La traje conmigo. La traje conmigo. Vaya donde vaya me va a encontrar. O cambiaste actitud o te juro que no volvés a verla en tu puta vida. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Vos? Probable. ¿Qué? ¿Vas a dispararme? Ella no quería jugar al metemiedo. ¿Hay alguien ahí? ¿Vas a dispararme? La traje conmigo. De la traje conmigo. Gracias.